Apple y Tesla anuncian Stock Split de sus acciones. En este video te voy a platicar qué es una Stock Split, cómo esta trabaja, cómo te afecta si tú tienes acciones de estas compañías y te voy a dar mi opinión si esto es una buena razón para comprar estas acciones. Recuerda que si quieres ver más videos sobre la bolsa, puedes ir allí abajo y darle un me gusta al video, suscríbete al canal si no lo estás, dale las notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos en el canal y comparte tu opinión con la comunidad sobre qué estás haciendo, estás comprando, estás manteniendo las acciones que ya tienes o esto está haciendo que a lo mejor estés considerando comprarlas. Dejen su comentario allí abajo. Bueno, ¿y qué es una Stock Split? Pues simplemente es el proceso que una compañía hace para poder bajar el precio al que las acciones de esta están cotizando. Pongamos un ejemplo, digamos que si una compañía tiene 10 acciones en el mercado, cada acción cotiza por 10 dólares, el valor de la empresa sería 10 por 10, serían 100 dólares que vale esa empresa. La empresa decide que a cada inversor se le van a dar 10 acciones por cada una que estos tengan. Ahora tendríamos 10 por 10, tendríamos 100 acciones en el mercado, pero fundamentalmente con la empresa, con sus negocios, con sus números, nada ha cambiado. Ahora el precio de la acción pues tiene que reflejar de que hay más acciones en el mercado. En este caso, anteriormente teníamos 10 acciones, ahora tenemos 100, pues las acciones tienen que mostrar ese cambio. Ahora la acción debería de cotizar por precio de un dólar, porque la empresa pues tiene que tener el mismo valor, 100 por 1, pues sería 100. Ahora, ¿cómo me afecta a mí si yo soy inversionista en alguna de estas empresas mencionadas? Bueno, en el caso de Tesla, el Split va a ser de 5 por 1, por cada una acción se van a recibir 5, y esto es efectivo el 31 de agosto del 2020. Lo que va a pasar es que, digamos, si uno tiene una acción de esta el día 30 de agosto, cuando uno se vaya a dormir, va a tener una acción. El día 31, cuando amanezca, debería de tener 5 acciones en la cuenta, pero el precio lo va a reflejar, o sea que el precio se va a ver cortado en 5. Digamos que si la acción el día antes estaba cotizando a 1,500 dólares, pues el precio debería de bajar a 300 dólares. Si la acción estaba cotizando a 1,600 dólares, debería de bajar a un precio de 320 dólares. Y pasaría lo mismo si uno tiene fracciones de acciones. Digamos que si uno tiene la mitad de una acción, pues va a pasar lo mismo. Se va a multiplicar por 5, o sea que se debería de recibir a 2 acciones y media el día siguiente, pero va a pasar lo mismo con el precio. Se va a ver reflejado, o sea que netamente pues no está cambiando nada. En el caso de Apple va a ser 4 por cada una y es efectivo también el 31 de agosto del 2020. Por ejemplo, si uno tiene una acción y la acción el día antes está cotizando a 400 dólares, este cambio va a ser de que uno tenga 4 acciones, pero el precio también se va a cortar por 4, o sea que debería de regresar a 100 dólares. Si la acción está cotizando por 500, pues vas a recibir 4 acciones también, pero el precio se va a ver recortado también. Sería en este caso 125 dólares. Ahora te podrás estar preguntando, ¿qué va a pasar con el dividendo? Ahora que tengo más acciones, pues voy a recibir más dividendos entonces. Y pues no necesariamente, porque en el ejemplo, si tenemos una acción, pues antes de que pase esta split, se estaba recibiendo 3 dólares con 28 anualmente, que eran 82 centavos que se pagaban cada 3 meses. Ahora que vamos a tener 4 acciones, básicamente lo que va a pasar es que se va a recibir, pues 20 centavos y medio cada 3 meses por cada una de esas 4 acciones, que básicamente sería lo mismo en los 3 meses, se recibirían los 82 centavos, que ya en el año equivaldría a los mismos 3 dólares con 28. Bueno, si nada cambia, ¿por qué las compañías lo hacen? Pues el objetivo principal es crear valor para los inversores, hacer que las acciones se revaloricen, y pues se cree de que esto hace que las acciones sean más accesibles para muchas más personas, que la audiencia, personas que van a tener interés en la acción, pues va a crecer. En el caso de Tesla, si las acciones están cotizando a 1,500 dólares, pues es más difícil que una persona pueda comprar una acción de golpe. Ya si las acciones están a 300 dólares, pues hay muchas más personas que puedan comprar esa acción al precio en el que esta va a estar. Aunque quizás eso, pues no sea tan relevante en el momento actual, porque la mayoría de brokers están ofreciendo fracciones de acciones, donde se pueden comprar acciones tan bajo como por 5 dólares, y con algunos se puede comprar hasta con 1 dólar. Pero no todas las personas tienen acceso a fracciones de acciones, así es que definitivamente la audiencia de la acción va a crecer. Aunque se argumenta de que para los hedge funds, para los fondos de inversión, es algo que no les gusta mucho, porque a la hora que ellos quieran mover la misma cantidad de dinero, ahora tienen que comprar más acciones, tienen que vender más acciones, y es algo que puede incrementar el costo que ellos van a tener. La segunda cosa, pues es de que esa audiencia que ha crecido, más personas que tienen interés en esta, pues crea más liquidez en la acción. O sea que si cuando la acción está bajando, pues hay más personas que tienen interés en esta. Claro que eso le puede dar un poco más de estabilidad a la acción, que no va a caer o no va a subir tanto, porque hay más personas que van a estar ahí esperando a comprarla o a venderla. Y si lo pensamos, pues cuando las acciones están a un precio más bajo, definitivamente el interés en estas crece. Por ejemplo, con lo que son las opciones, las personas, pues cuando las acciones tienen un precio más bajo, pues están dispuestas a comprar las acciones, si quieren hacer estrategias con opciones. Digamos que si una acción cuesta 1,500, 2,000 dólares, es un poco más difícil hacer estrategias con las opciones. Por ejemplo, si una acción cuesta 100 dólares, y una persona quiere hacer entrada, por ejemplo, con estrategia de vender una opción que se llama PUT, pues se hace un poco más fácil hacerlo, con una acción que tenga un precio de 100 dólares. Digamos que si uno quiere hacer la estrategia de cover call, pues se hace mucho más fácil en esas acciones que tienen precios que son un poco más bajo. O por ejemplo, si uno quiere comprar una call a largo plazo, digamos una call para un año. Y el más importante creo que es la psicología. Por alguna razón los humanos, cuando tenemos dos opciones, casi siempre pensamos de que la que tiene el precio más bajo, es donde estamos obteniendo el mejor valor. Y se mira con compañías como Ford o American Airlines, que a pesar de que estas compañías, pues no tienen un negocio que es muy atractivo actualmente, son de las compañías que a los retail investors, a los inversores pequeños, les llaman mucho más la atención. Y a lo mejor sea por eso, porque como tienen un precio bajo, pues uno puede comprar una acción fácilmente. Y quizás se hace mucho más atractivo. Suena mucho mejor decir que uno tiene una acción completa. A decir, tengo un quinto de una acción, o tengo la mitad de una acción. Y como históricamente las empresas que han hecho una split, sus acciones han continuado revalorizándose después de que lo hacen, pues las personas quieren aprovecharse de ese cambio que está pasando, y pensando de que las acciones se van a continuar revalorizando. Y sí es cierto que la mayoría de compañías, pues miran que sus acciones continúan yendo hacia arriba, pero no creo que sea por la split, sino que es porque son compañías que han estado creciendo, porque sus fundamentales son buenos, porque han dado buenos resultados. Y después de que esto pasa, continúan dando buenos resultados. Pero como las personas piensan que ese evento es lo que causa que las acciones suban, pues más personas la comienzan a comprar. Ahora, ¿es buena opción comprar las acciones por lo que está pasando con el stock split? Pues a lo mejor como un swing trade, como un trade de corto plazo, puede ser buena opción si lo saben hacer con un buen punto de entrada, con un stop loss y con un take profit, pues puede ser buena opción. Quizás no sea la mejor persona para aconsejarles referente a esto, pero para personas que invertimos a largo plazo, pues la respuesta es fácil. Como fundamentalmente con la empresa no ha cambiado nada, pues no es buena opción comprarla simplemente por la split. Ahora, si uno cree en la empresa, uno cree en los fundamentales y piensa de que la compañía pues vale lo que está cotizando esta actualmente, pues está bien, se puede comprar. Porque piénsenlo, por ejemplo, como en el caso de Apple, esta actualmente está a un P ratio de 34. Solo por lo de la stock split, me parece que la acción fácilmente ha subido a 40 dólares. Imagínense, solo esto de la split ha hecho de que la acción esté más cara. Probablemente un 2 o 3 de P ratio. Si lo de la split no hubiera pasado, quizás la acción pudiera estar en ese P ratio de 31 o 32 quizás. Entonces, si la estamos comprando en este momento, pues estamos pagando un precio mucho más alto. Y al final, una vez que todo este hype pase con eso de la split, pues los inversores van a tener que hacer la decisión de si el precio de la acción justifica lo que es el negocio de la empresa. Y pues no sabemos si el hype de lo que es el split, pues vaya a durar hasta que llegue la split, unos días después, unas semanas después, un mes, dos meses después. Pero eventualmente los inversores se van a tener que hacer esa pregunta. Y puede hacer de que estas empresas con los buenos resultados que estas están dando y buenos resultados que puedan dar en los próximos trimestres, si justifiquen el precio que estas tienen. Ahora con Apple pasa algo un poco especial que tienen que considerar también. Recuerden que Apple es parte del Dow Jones. El Dow Jones pues es un índice que es un poquito diferente a como es el S&P 500 y el Nasdaq. Donde las 30 compañías que lo componen, el peso que estas tienen está determinado por el precio de la acción y no por la capitalización bursátil. Así es que a medida de que la acción está yendo hacia arriba, el peso que esta tiene en el índice, pues continúa incrementándose. A diferencia de compañías, imagínense como Walgreens o Pfizer, que el precio de esta pues anda como en 40 dólares y Apple a 450 dólares, pues va a tener un peso mucho más grande. Y a medida de que la acción pues suba a 475, 500 o 600 dólares, pues el peso de esta va a ser demasiado y corren el riesgo de que a lo mejor la puedan sacar del índice. Así que pues es algo que ellos de alguna manera se ven obligados a tener que hacer esa split. Pero eso mismo de estar en el Dow Jones puede hacer de que en el corto plazo cause un poco de presión a la acción. Porque si lo piensan, a la hora de que el precio de la acción baje de 450 dólares a 112 dólares, lo que va a pasar es que el peso que esta va a tener en el índice pues va a ser mucho menor y pues muchos fondos de inversión, esas ETFs que siguen a lo que es el Dow Jones, pues se van a ver obligadas a tener que vender acciones de esta compañía. Porque si antes pues la acción, digamos por ejemplo, tenía un peso que era del 24%, ahora que la acción se ha recortado, pues a un 4 por 1, pues va a tener un peso, como está basado en precio, ahora va a ser del 6%. Y después del split, las personas que compren el ETF no van a estar obteniendo una exposición a Apple que va a ser del 24%, sino que va a ser más un 6% o un 7% quizás. Pues es algo a tener en cuenta. Ahora, existe también lo opuesto a una stock split, lo que es una reverse split. Y básicamente pues trabaja de la misma manera, no más que pues en vez de incrementar el número de acciones, se va a recortar. Y generalmente cuando pasa un reverse split, pues no es una buena señal, porque casi siempre se hace porque las compañías o las ETFs han perdido mucho valor. Y cuando estas, pues el precio al que cotizan es demasiado bajo, pues corren el riesgo de que las puedan sacar de lo que son los mercados donde estas cotizan. Y por eso es que se ven obligadas a tener que hacer el reverse split, hacer que su precio incremente, para que así pues haya más interés en estas. Y como lo dije, pues que no las saquen de los mercados. Por ejemplo, en el mes de abril, a una ETF que sigue el precio de lo que es el crudo, se llama USO, pues hizo eso. La ETF estaba cotizando a un precio como de $2.50. Y pues esta se vio obligada a tener que hacer eso. Hicieron un 1 por 8, por cada 8 acciones que una persona tenía, le dieron una acción de esta. Y pues el precio de esta se incrementó por 8 veces, llegó como a $20. Ahora, si históricamente esto ha dado muy buenos resultados para las empresas, ¿por qué otras empresas no lo hacen? Bueno, miremos aquí, de acuerdo con Jim Cramer, hay 10 compañías que se vieran beneficiadas si ellos hicieran una split. Compañías como Amazon, Alphabet, Chipotle, Netflix, Nvidia, Adobe, Costco, Home Depot, Facebook, o Microsoft. ¿Ustedes qué piensan? O déjenos saber si ustedes están invertidos en algunas de estas compañías mencionadas. Recuerden, si pueden ir ahí abajo y por favor apoyarme dándole un me gusta al video. Dejen su comentario con lo que piensan de las StockSplit. Déjenos saber si ustedes ya están invertidos en estas compañías Apple o Tesla. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Están comprando más o están manteniendo las posiciones que ya tienen o piensan vender? Aquí en la pantalla van a ver algunos videos con análisis de acciones que a lo mejor les puedan interesar. Si pueden ir ahí abajo y por favor darle un me gusta al video, suscríbanse al canal y denle a las notificaciones para que no se pierdan de los futuros videos. Cuídense mucho y nos vemos aquí en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.